Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están todos? Mi nombre es Aid García, soy el vocalista de Metal Armónico Simple. Hola, yo soy Elizabeth Shemry y soy la guitarrista de Metal Armónico Simple. Yo soy AXA y soy el baterista de la banda. Metal Armónico Simple, pero de simple no tiene nada. Guitarras de siete cuerdas, voces, la variación de voces, increíble todos. ¿Cómo se sintieron esta noche? Estuvo muy bien, la verdad sí. Fue una noche increíble para mí personalmente y también por el resto de la banda. Creo que tuvimos un muy buen show. Justamente ahorita que nos llevamos un poquito detrás de cámara, todos preparamos un poquito las carreras, pero creo que se demostró que como siempre podemos siempre sacar muy bien la chamba y que todos hacemos bien nuestra chamba en este lado. Sí, pues muy bien, la verdad. Confiando mucho en el equipo, tanto en las personas que están apoyando como el ingeniero de audio. También en nosotros, los músicos y felices de ver la respuesta del público, que siempre es muy bonito ver que se acerquen y que tengan una respuesta positiva hacia lo que estamos haciendo. Y sobre todo agradeciendo a los medios de que les haya gustado, porque como bien comenta el equipo, fue meses de estar planeando. Hubo ahí cositas de que sí podíamos o no podíamos, pero la verdad se ve, bueno, siento gran gratificación de que literalmente se vea literalmente el resultado y sea positivo para nosotros. Y en verdad, ha sido una chamba, pero muchas, muchas gracias. Ay, no es contrario. ¿Cuánto se tardaron en enviar todo este show? Ah, bueno, en realidad, digamos que casi todo el set ya lo teníamos bien hecho, porque son canciones que normalmente tocamos en vivo. Y pues afortunadamente todos tenemos muy buen nivel de ejecución, entonces no hay tanto problema. Pero habían dos canciones que nunca habíamos tocado en vivo, entonces pues fue un poquito tardada esa parte, yo diría como unos dos meses de estarlas montando para que salieran bien. Y bueno, también lo que hicimos en la parte del audio, que tratamos de innovar un poco la forma en la que nosotros habíamos estado manejando nuestros shows en vivo. Y esa parte también fue una chamba, que bueno, Axa, ¿nos puede contar un poco más? Pues bueno, realmente lo que tratamos de mencionar mucho para las bandas es de que la propuesta en vivo es siempre mantener su sonido. Y muchas veces nos pasaba que llegábamos a un evento y no podíamos mantener esa esencia que teníamos en nuestro disco. Entonces literalmente lo que propusimos todos como equipo, es decir, ¿por qué no llevamos nuestro sonido? Bueno, aquí no se puede ver, pero traemos una cajita donde literalmente traemos ahí el estudio. Entonces, pues fue meses de estar cuadrando, haciendo pruebas, porque en ese mundo pues puede pasar todo, porque literalmente traes tu estudio ahí, si la computadora se muere, tu audio se muere. Entonces, fue prueba y error un poco, estábamos a ver qué pasa si sucede esto, qué pasa si pasa lo otro. Y pues bueno, literalmente ya las últimas estamos, a ver si sale. Y pues, sinceramente sé que se puede pulir todavía muchas cosas, todavía más, que es lo que espero que próximamente ustedes puedan ver, cómo vamos mejorando en eso. Pero la verdad estoy muy satisfecho de cómo ahorita se logró hacer. Super. ¿Cómo fueron convocados para esta tercera edición de La Yaje? Ok, pues bueno, mira, lo que pasa que nosotros tenemos unos coleguitas por ahí que se llaman Tonatzonali. Saludos, si ven por ahí es una banda que también canta en español, más o menos en la misma línea que nosotros. Y bueno, somos muy amigos, de hecho, el guitarrista fue el que hizo la masterización de nuestro nuevo álbum. O sea, vamos, tenemos muy buena relación y trabajamos en algunas cosas con ellos. Y bueno, tuvimos la oportunidad de venir el evento pasado a apoyarlos a ellos. Ellos estuvieron tocando, nosotros nada más venimos a verlos, apoyarlos. Bueno, Angelito también estuvo sonorizando, ¿no? Estuvo sonorizando. Yo vine a chambear, pero igual a disfrutar. Yo vine a disfrutar ese día nada más. Y entonces ahí ellos tenían el contacto de este festival, digamos. Y pues nada, platicamos con los organizadores y todo. Ya habíamos tenido un trabajo previo con los organizadores también, por medios digitales, tal. Entonces nos dijeron, ¿saben qué, muchachos? Pues si les interesa integrarse al IDAPES volumen 3, pues adelante. Y nosotros dijimos, pues claro que sí. Entonces, pues nada, así fue como lo conocimos, nos integramos. Y bueno, pues nada, sí tuvo muchos meses de planeación, entonces pues aquí estamos. Ay, súper. Y una mujer en la banda es siempre gratificante ver a las mujeres en el metal también. Bueno, en todos lados, en todos lados, claro, sí. Y aparte guitarrista es como también medio raro. Sí, suelen ser más vocalistas, ¿no? Incluso hasta bajistas, pero guitarristas creo que mujeres no hay tantas realmente, sí. Y aparte, bueno, nos han dicho, a ver, lo tengo que decir, mejor que lo diga ella y no lo diga, no lo diga ella, ¿no? O sea, lo que pasa que sí nos han dicho, no, sí, hoy tu guitarrista, ¿no? Muy guapa y todo. Decimos, bueno, a ver, sí, pero no se confundan tampoco, no está aquí por bonita. Exacto. O sea, está aquí porque realmente tiene un nivel de ejecución muy bueno, porque realmente hace bien las cosas. Y bueno, lo demás, pues así nació, ¿no? Eso ya es aparte, ¿no? Eso no es mérito de ella, ¿no? Pero no, no, de verdad que lleva ya, ¿cuántos años? Cinco años ya, y esos cinco años realmente que desde el principio cuando hicimos el casting, cuando se integró y todo, desde un principio mostró un nivel muy alto, entonces dijimos, no, pues hay que integrarla, ¿no? Bueno, no solamente por la bonita cara, ¿no? Este es el plus. Exactamente. Exactamente. Perfecto. Perfecto. Sobre la música, la parte de la organización, la publicidad, o sea, ha sido una serie de pasos que, pues, son muy gratificantes de ver para nosotros como banda porque ya no tenemos que preocuparnos tanto de la organización, ¿no? sino más de tocar bien y eso es todo y pues muchas gracias por la invitación la verdad fue un evento muy chido con muchas sorpresas muy nutrido de cosas distintas de performance e incluso los posters que nos dieron para firmar las plumillas las rifas los regalos o sea muy completo y muchas gracias nuestras redes nosotros nos puede encontrar en todos lados con metal armónico simple en el único lado que no es en instagram en instagram no se encuentran como más punto van o algo así m punto apuntar este como ella dijo por cierto suscríbase a nuestro canal de youtube porque tenemos todos los videoclips que hemos realizado que vamos a crear uno nuevo que de hecho fue la rola con la que este show entonces veanla y comenten porque vamos a estar haciendo más cositas próximamente y bueno ya perdón por el comercial pero vamos a estar también en otros eventos el próximo viernes vamos a estar ahí subiendo el flyer ya de un evento que tendremos con otras bandas y el 3 de agosto también vamos a estar tocando así que bueno chicos hay en nuestras redes metal armónico simple facebook tal instagram vamos a postear todas las fechas todos los flyers absolutamente todo para los que bueno les guste nuestro proyecto lo que traemos pues puedan asistir y pues allá nos vemos muchachos muchísimas gracias gracias a ustedes gracias